Mientras el alcalde Cisto Cetina Soto asegura que no se requiere pedir ayuda al Congreso del Estado o al órgano de fiscalización superior para solucionar el tema del polideportivo, la regidora del PRICAR en guerra dice que su fracción está analizando que el procedimiento se ha sustanciado por el órgano de fiscalización superior. Lo anterior, luego de que el alcalde electo Ricardo Tiz Gutiérrez se pronunció a favor de que esta situación se resuelva en la administración de Cetina Soto y piden ayuda al Congreso del Estado y al propio gobierno estatal. En tanto, Cisto Cetina Soto se veró que no se requiere pedir ayuda. Ante la posibilidad de que el tema se ha heredado a la siguiente administración, Cetina Soto dijo que siempre las nuevas administraciones heredan temas, pero esto buscará resolverlo antes del 9 de octubre. Por su parte, la regidora del PRICAR en guerra mencionó que la fracción del tricolor está analizando que el procedimiento de sustanciación se ha llevado por el órgano de fiscalización superior ante la imposibilidad material que hay en los integrantes del ayuntamiento. Bueno, pues también nos encontramos involucrados en la mayoría de sus integrantes y estamos inmersos tanto en la parte acusada como en la parte quejosa, de modo que no está de más esta sugerencia. Y al estar ya conformada la comisión que analiza el caso del Polideportivo por dos integrantes del ayuntamiento quienes podrían ser las únicas para votar a favor o en contra de alguna amonestación o sanción económica, la regidora del tricolor indicó que está analizando, pero la decisión se enviará al ayuntamiento. Edith Domínguez, Zona Franca.